¿Qué tal sean? Bienvenidos a esta edición de Noticias 12 en correspondiente a este jueves 27 de mayo del año 2021. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Soy Marcos Medina y tenemos mucha información que presentarles a lo largo de estos 60 minutos. Vamos a dar inicio con el detalle de las noticias y lo hacemos con la notificación que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto en referencia a la visita que hará el secretario de Estado, Anthony Blinken, a Costa Rica. Esto se realizará el 1 de junio. Ahí tiene previsto reunirse con los cancilleres del Sistema de Integración Centroamericana. Entre ellos, por supuesto, el representante de Nicaragua. En todo caso, sería el canciller Denis Moncada Colindres. Hay diferentes perspectivas de lo que pudiera significar esta visita porque además de que se pueda reunir con los cancilleres de la región centroamericana, el secretario de Estado norteamericano también podría abordar la situación de crisis política que está viviendo Nicaragua. Incluso pudiera significar una nueva apertura de parte de Estados Unidos y una oportunidad por parte del gobierno de Nicaragua para llegar a acuerdos satisfactorios en pro de la democracia y el desarrollo de nuestra nación. Veamos el análisis de Mauricio Díaz, experto en derecho internacional. Creo yo que aunque la visita del secretario de Estado Blinken se inscribe en su agenda de trabajo hacia América Latina, llama la atención que ya la cancillería de Costa Rica está anunciando que invitará a los cancilleres del SICA. La pregunta que yo me hago, bueno, el gobierno de Daniel Ortega va a autorizar la presencia del embajador Moncada Colindres a esta importante reunión, en donde además ya está anunciada la presencia del presidente del gobierno español, el presidente Sánchez, y la presencia de un alto funcionario de la cancillería mexicana. Esto me huele a mí un poco como un esfuerzo, como algo que se dio acá en la década de los ochenta, muy a comienzos de los ochenta, los esfuerzos de Contadora, Manzanillo, que llevaron al final al proceso de la búsqueda de lo que se llamó la paz firme y duradera, que está cumpliendo treinta y cinco años, que realmente no dio hasta el día de hoy los resultados que se esperaban para pasar de la guerra a la posguerra, a la paz, a la democratización, a la reconciliación nacional, particularmente de Nicaragua. Por eso dije que Nicaragua sigue siendo en la oveja negra, en la familia, porque aquí hemos retrocedido dramáticamente. Entonces, ¿qué viene a hacer el secretario de Estado Blinken? Eventualmente viene, en primer lugar, a refrendar la amistad que caracteriza las relaciones de Costa Rica con los Estados Unidos. Recordemos que precisamente ayer Costa Rica ya logró ingresar ni más ni menos que a la OVDE, ya a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo que aglutina a países del primer mundo y también a países que, aunque están ubicados geográficamente en el primer mundo, tienen problemas económicos. Pero eso significa que ingresar a la OVDE es un reconocimiento a Costa Rica por su larga tradición democrática, por su respeto a los derechos humanos, porque es la antípoda de Nicaragua. Somos el polo opuesto, ellos particularmente con su institucionalidad democrática, con el respeto a los derechos humanos. Recordemos que ahí está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Blinken viene, yo diría, a enviar un mensaje y a lo mejor con alguna propuesta. Porque entendemos, y espero que, como dicen algunos periodistas aquí, que mis fuentes me hayan dicho lo correcto, entendemos que han habido iniciativas bilaterales de los Estados Unidos a fin de lograr acercamientos con el régimen en Managua que han sido rechazadas. En caso de que las autoridades del gobierno de Nicaragua no envíen a alguien en representación del Estado nicaragüense, ¿qué mensaje se estaría dando en el contexto de un proceso, llamémoslo así, de integración centroamericana, todo el ritmo reunido con este alto funcionario de Estados Unidos? Sería una gran irresponsabilidad, creo yo, del gobierno de Nicaragua, porque sería también condenarnos a los nicaragüenses a convertirnos en una isla en tierra firme, a no ser que eso pretende el régimen. Convertir a Nicaragua en una isla, la Cuba, en tierra firme, en donde todos los compromisos jurídicos, continentales, internacionales, han sido manoseados y significaría también que no hay el más mínimo interés en encontrar una solución civil, civilista y civilizada, una fiesta cívica que nunca hemos tenido los nicaragüenses, que la necesitamos, como cualquier país donde hay un sistema democrático que implica elecciones y alternabilidad en el poder. Eran declaraciones de Mauricio Díaz, experto en derecho internacional y analista político nicaragüense, sobre esta visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a Costa Rica, donde sostendrá encuentros con los cancilleres de todos los países de la región centroamericana, incluido, por supuesto, Nicaragua. Lo que hasta ahora no se sabe es que si el canciller nicaragüense, Denis Moncada, asistirá a esta importante reunión. Continuamos con más noticias. Miembros de la coalición nacional han reaccionado a la decisión que ha anunciado el Partido de Restauración Democrática de retirarse de esa agrupación política o esa plataforma opositora. Según Jesús Teffel, quien es miembro de la unidad nacional y a su vez miembro de la coalición nacional, el PRD estaría priorizando de alguna manera su casilla y su posición como partido político y no la lucha cívica que se ha venido realizando desde el 2018. Veamos. Recordemos que la coalición es una coalición de muchos tipos de movimientos sociales y políticos, ¿verdad? En un inicio, la coalición pretendió abrir la puerta a los partidos políticos porque evidentemente nos acercábamos a un escenario electoral y creemos que las elecciones o los procesos electorales son parte fundamental de las rutas para salir por la vía cívica de una dictadura como la que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, ese es el motivo por el cual existen los partidos políticos en la coalición. Sin embargo, todavía, aún con la salida con o sin casilla, ¿verdad? En la coalición, la ruta de trabajo, de incidencia, de organización territorial, de prepararnos para enfrentar al régimen en todos los escenarios sigue siendo vigente, ¿verdad? Desde la unidad nacional y desde la coalición nacional, nosotros creemos que el poder está en la ciudadanía, ¿no? En los partidos políticos. El sistema de partidos políticos o el sistema político partidario de Nicaragua, recordemos que ha venido colapsando a lo largo de estos años, ¿verdad? Desde que la dictadura está instalada, ha habido fraude tras fraude y han habido un sinnúmero de partidos o que le han quitado la personería jurídica por enfrentar al régimen de verdad o un montón de partidos políticos que han estado en un modelo colaboracionista legitimando los procesos. Entonces, eso ha llevado a que el sistema político partidario colapse y no le brinde confianza a la ciudadanía. Tal es el caso que en abril del 2018, cuando se da el estallido social, no son los partidos políticos los que empiezan a movilizar a la gente, no son los partidos políticos los que están al lado de las víctimas, no fueron los partidos políticos los que estuvieron en la negociación. O sea, en general, estaban tan desacreditados todos los partidos políticos que no pintaron en nada, ¿verdad? De los procesos importantes de rebelión y de estallido social del 2018, 2019 y hasta el 2020 que se abre el tema de la coalición para buscar cómo trabajar en la vía electoral y que se le da la oportunidad a ellos porque son el único vehículo en el que puede ir al proceso electoral y en ese sentido la oportunidad y el acompañamiento para fortalecerse, para ser vehículos aptos para esta carrera, para transportar, por así decir, como vehículo a la ciudadanía autoconvocada que quiere un cambio, pues se le fue dando esa oportunidad, se le ha venido dando fortalecimiento y todo, pero pues sabíamos que también esto podía pasar, ¿verdad? Que el régimen les quitara la personería jurídica si se prestaban a mover o a dar lugar a los actores legítimos, ¿verdad? De esta rebelión. Lo que vimos, a mí, yo creo que lo más importante es que les quitaron la personería jurídica por abrirse y en este caso, al parecer, todo indica que les van a regresar su personería jurídica, pero me imagino yo, en base a alguna evidencia y lógica común, ¿verdad? Que una de las condiciones para que les regresen la personería jurídica es cerrarse al autoconvocado, cerrarse a las fuerzas azul y blanco, cerrarse a los grupos, por así decir, políticos y sociales, que de verdad quieren un cambio y que de verdad representan, además, un riesgo para la dictadura. Pero ¿no lo toman ustedes como traición esto que está haciendo el PRD? Porque la coalición nacional apostaba y cerraba filas en favor del Partido de Restauración Democrática, incluso en algún momento se perfiló como el vehículo más viable para que la ciudadanía integrada en la coalición tuviera esa oportunidad de ir a elecciones. No traición necesariamente, yo intento ser no tan extremo ni por uno ni por el otro extremo. Yo creo que ellos perdieron lo único que tenían, que era su casilla, ¿verdad?, por abrirse. Y recordemos que el PRD nunca ha sido un partido fuerte, estructurado nacionalmente, y lo único que tenían era su legalidad, pues, la casilla. O sea, la perdieron y entonces yo creo que de alguna manera igual ya quedaron fuera del juego al perder la casilla. Y recuperarla ahorita y salirse del juego político verdadero fue simplemente tal vez una medida para sobrevivir. Que la razón de ser de ellos es ser partido político y están valorando más su casilla que la lucha, ¿verdad? Yo no los puedo jugar si quieren ellos permanecer con su casilla pensando o esperando a ser un actor clave en otro momento de esta historia, ¿verdad?, de cambio. En este momento, en este proceso, definitivamente salen del juego. Eran reacciones de parte de miembros de la coalición nacional. Es momento de un breve corte comercial al regresar. Cristiana Chamorro, precandidata opositora, vuelve al Ministerio Público luego que fuera citada por segunda ocasión por parte de las autoridades de la Fiscalía. Los detalles de esta cita al volver. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros acá en Noticias 12. Tal y como le referíamos previo al corte comercial, ya continúan las citatorias que ha girado la Fiscalía contra periodistas independientes en calidad de testigos de la supuesta acusación contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta de presunto lavado de dinero. Esta mañana ha comparecido el periodista José Adán Silva, quien ahora es director de un medio de comunicación alternativo, un sitio web. Veamos declaraciones de este colega. Para mí esto es inédito. Yo tengo más de 20 años en el periodismo y nunca me habían sentado frente a una fiscal o algo por un trabajo que es público. Es primera vez y yo siento que no es correcto lo que están haciendo. O sea, lograste entrar con tu abogado. Exactamente. Sí, entré con mi abogado para que fuera testigo de que lo que se dijera quedara escrito ahí. ¿Firmaste algo? Sí, se firma. Al final se firma la declaración que uno hace para que uno quede consciente de lo que dijo y sostener el valor de la palabra. Es la única arma que tenemos los periodistas. ¿La informa? Es posible, porque están pidiendo soporte, están pidiendo un montón de documentos y cosas de esas que uno tiene que buscarlos y tenerlos a mano por si los piden. ¿Y cómo se mantiene la posición del equipo de literal, el equipo periodístico? Somos un equipo pequeño, pues, seguimos trabajando. Nuestra misión es informativa, pero más que informativa, es educativa. Pues, nosotros seguimos promoviendo el ejercicio del periodismo, las técnicas periodísticas, seguimos haciendo el trabajo educativo por el cual nosotros aplicamos esos proyectos y en los que estamos atendidos, pues. Estamos en esa línea. O sea, no vamos a dejar de hacer trabajo, pues. ¿Qué lío era la presa independiente en este año de Coral? Hermano, mira, yo creo que este no es el mejor ambiente para el ejercicio del periodismo. Es un año electoral que debería ser un año de fiesta cívica, pues. Este tipo de cosas que nos citan a hablar aquí, pues, como si fuera un acto ilícito el que estuviéramos haciendo, no abona para nada, pues. Y además, ya sabemos, pues, siempre está rodeado de policía, rodeado de gente extraña. No da ni seguridad ni garantía, pues. Al periodismo de lo que estamos haciendo pueda ser algo seguro. ¿Sí le entienden la acusación por rededor de dinero? Contra las personas, no. Yo me imagino que las investigaciones siguen, porque siguen citando gente, pues. ¿Qué te ha parecido la campaña que tienen los medios oficialistas y también los periodistas oficialistas en redes sociales en contra de la prensa independiente? Ellos hacen lo que les pagan por hacer. Además de esto, Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia de la oposición en Nicaragua, también acudió a la citatoria que le había emitido el Ministerio Público. Cristiana aseguró, previo a su ingreso a la Fiscalía, de que ha introducido un recurso de amparo en contra de este proceso judicial que se le está llevando a cabo, este proceso investigativo, perdón. Y también ha señalado que el Ministerio de Gobernación le ha rechazado el respectivo recurso de revisión que ha interpuesto por estos supuestos delitos de lavado de dinero. Veamos declaraciones de Cristiana Chamorro. Yo les dije, yo no vine a declarar, vine a preguntar y no me contestaron nada. Yo me atuve al artículo 34 de la Constitución Política, que yo soy inocente y mientras yo sea inocente no tengo nada por qué estar declarando. Vine también con mi abogada Aileen Cruz y quiero decirle que hoy en la mañana comenzó un acoso también en contra de los abogados que están defendiendo a todos los periodistas y a la Fundación Violeta Chamorro. Vine también a reclamar que por qué me tienen mis cuentas detenidas porque no he podido ni sacar un peso para ir al mercado. Vine también a exigir mis derechos, mis derechos que soy una ciudadana inocente y libre y vine a defender a los periodistas independientes y a decirles que los dejen en paz, hacer su trabajo, que es un trabajo que ellos también necesitan. No han contestado nada, ellos dijeron que no éramos culpables entonces les digo, si no somos culpables, ¿por qué me detienen mis cuentas? ¿Verdad? ¿Por qué? Ellos dicen que estamos en un proceso de investigación y que están buscando la verdad. Entonces les digo yo, yo también tengo derecho a la verdad. Yo tengo que saber por qué me están acusando de gestión abusiva, de lavado de dinero, de falsedad ideológica y de un montón de inventos. Investigada. Que era investigada. Pero digo yo, ¿y cómo voy a ser investigada? Porque ya estoy imputada porque ya me están haciendo acciones contra mis derechos civiles. Entonces no pudieron contestar eso. Le doy un recurso de amparo a la Corte Suprema de Justicia, lo sometió mi abogada. Es un recurso porque me siento amenazada y es un recurso porque me siento amenazada por la fiscalía, por los fiscales Giscar Rugama, por el fiscal Manuel Rugama y Heidi Ramírez. Y porque también quiero saber por qué me están imputando todos estos delitos, de los cuales yo soy completamente inocente, como son también inocentes ustedes. Los periodistas son inocentes de todo el trabajo que hemos hecho juntos para poder estar firmes y para poder estar aquí presentes y llevándole a los nicaragüenses la verdad de lo que ocurre. Porque en la agencia de cooperación, ustedes han conversado con algunas de las otras organizaciones con las que han trabajado. Para ver si ellos han hecho alguna investigación y han determinado, ¿también se han encontrado algún indicio de lavado de dinero? Hoy salió un comunicado del Departamento de Estado diciendo que no hay lavado de dinero con la Fundación Violeta Chamorro. Y ustedes saben cómo son las agencias internacionales para trabajar en estas cosas. Y también dijeron que tienen todas nuestras auditorías perfectas y que aquí no hay lavado de dinero. Declaraciones de Cristiana Chamorro, precandidata a la presidencia por parte de grupos de oposición. Seguimos con más noticias. Y es que se estima que al menos 200 mil embarazadas se han contagiado de COVID-19 en las Américas y al menos mil han muerto por esta causa. Veamos. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que la continua interrupción de los servicios de salud para las mujeres debido a la COVID-19 podrían borrar más de 20 años de avances en la reducción de la mortalidad materna y el aumento del acceso a la planificación familiar. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por la interrupción de los servicios de salud. Según estimaciones de la ONU, hasta 20 millones de mujeres en las Américas se verán interrumpido su control de natalidad durante la pandemia, ya sea por los servicios que no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los médicos para pagar la anticoncepción. La atención al embarazo y al recién nacido también se ha interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas. Dijo al mismo tiempo que las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como el COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves, que muchas veces requieren de intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. Datos de 24 países indican que más de 200.000 mujeres embarazadas se han enfermado de COVID-19 en las Américas y al menos 1.000 han muerto por complicaciones del virus. En nuestra región es más probable que sean las mujeres más que los hombres, las que viven en la pobreza, las que tienen oficios no remunerados y que perdieron su empleo en los primeros meses de la pandemia. En este momento, muchas mujeres en América Latina se enfrentan a la elección imposible entre ganarse un sueldo o tener que proteger su salud. Y demasiadas están fuera del acceso a la atención de salud. Desafortunadamente, los sistemas de salud han priorizado la atención a los pacientes y los hospitales y las clínicas siguen luchando para dar servicios de salud esenciales del que dependen las mujeres para su salud y bienestar. De acuerdo con los estimados de Naciones Unidas, hasta 20 millones de mujeres de las Américas tendrán que una interrupción en sus métodos de control natal, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tienen los medios para pagar por los anticonceptivos, pero no solo son los servicios reproductivos los que están viéndose impactados. La atención obstétrica y neonatal también se ha visto interrumpida en casi la mitad de los países de las Américas, dejando a las mujeres embarazadas a riesgo y también a las nuevas madres. Y si esto continúa así, se espera que la pandemia borre por completo lo que se había logrado en avances en esta región. Y se llevaría más de una década, más de 10 años en volver a regresar a los niveles pre-pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Mantenemos siempre la presencia de sistemas de alta y baja presión en el territorio nacional, generándose pocas nubosidades debido al predominio de las altas presiones. Mientras tanto, en la zona oeste del Pacífico, mantenemos dos zonas de inestabilidad, una de un 20 y un 30%, que en los próximos días tengan un posible desarrollo ciclónico. La zona de convergencia se encuentra localizada entre Panamá y Costa Rica y las zonas de Colombia, el cual no tiene incidencias fuertes sobre el territorio nacional. Las temperaturas mínimas al amanecer en Chinandega, León, 26 a 27, Managua, Granada, Masaya, 24 a 25 grados centígrados, Carazo hacia arriba de 22 a 26 grados centígrados, Somo, Tocotal, 21 a 22 grados centígrados, Ginoteca, Estelí, Matagalpa, 19 a 20 grados centígrados, Boaco hacia San Carlos de 22 a 25 grados centígrados, Río Blanco a Nueva Guinea de 22 a 24 grados centígrados, Triángulo Minero de 22 a 24, Caribe de 26 a 28 grados centígrados. Mientras tanto, las temperaturas máximas esperadas para el día de hoy en la zona de occidente, 32 a 37, sensación térmica 33 a 39, Managua, Masaya, Granada, 30 a 32, sensación térmica 31 a 34, Carazo arriba de 29 a 33 grados centígrados, sensación térmica de 21 a 35 grados centígrados, Somo, Tocotal de 28 a 29 grados centígrados, sensación térmica 30 a 32, Ginoteca, Estelí, Matagalpa de 21 a 22 grados centígrados, sensación térmica de 23 a 26, Boaco hacia Río San Juan de 25 a 29 grados centígrados, sensación térmica de 26 a 32, Triángulo Minero de 27 a 32 grados centígrados, 28 a 34 grados centígrados, sensación térmica Río Blanco a Nueva Guinea de 26 a 27 grados centígrados, 28 a 31 grados centígrados, sensación térmica y Caribe de 27 a 29 grados centígrados, con sensación térmica de 28 a 31 grados centígrados, en relación a estos sistemas de alta y baja presión, están generando pocas condiciones de posibles formaciones de nubosidades para este día y tenemos ya localizada la primera onda tropical. Tras tanto, las posibilidades de precipitaciones son pocas, teniendo lluvias ligeras a moderadas, en la zona del Río Blanco a la Mejcamba, hacia San Juan de Nicaragua, Ginotepe y Rivas aisladamente. Los vientos en relación a las ráfagas se mantienen de Ocotal, hacia Huacos de 64 kilómetros por hora, como de Managua hacia arriba, con 64 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. Tras tanto en el Pacífico, tormenta tropical Andrés, que es una de las primeras que ya está durante este periodo de 2021, y ANA, que se ha localizado también para este periodo de 2021 en el Atlántico. En relación a las mareas, tenemos marea alta para el día de hoy jueves, a las 3 de la tarde con 15 minutos de 2.75 metros, o sea 9 pies, como también para mañana viernes a las 4.06 minutos de la tarde, con 2.73 metros, 9.0 pies. Mientras tanto, para ese fin de semana, promedio de mareas de 2.63 a 2.49, el cual recomendamos tener muchas precauciones a aquellas personas, que para este fin de semana, donde tendremos bastante oleaje, mareas fuertes y corrientes marinas, que puedan afectar a los bienaleantes. En otras informaciones, esta mañana, Estados Unidos ha rechazado las acusaciones en Nicaragua contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Así lo ha informado La Voz de América. Vamos a leer esta publicación que dice lo siguiente. Estados Unidos salió en defensa este jueves de las acusaciones de lavado de dinero del gobierno de Nicaragua contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en particular las relacionadas con actividades financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID. Un funcionario de la administración Biden dijo que Estados Unidos está siguiendo con preocupación las denuncias del gobierno de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega señaló la semana pasada que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía a Cristiana Chamorro, hasta que cerró sus operaciones en febrero de este año, de graves inconsistencias en los informes financieros entre los años 2015 y 2019, y pidió al Ministerio Público una investigación al respecto. El funcionario estadounidense dijo que las acciones tomadas contra la Fundación Chamorro y el arresto de periodistas son otros casos alarmantes del alejamiento de la democracia en Nicaragua. Las elecciones libres y justas se debilitan cuando la prensa independiente está bajo acoso y a los líderes de la oposición se les impide competir en esas elecciones, expresó la fuente citada por Voz de América. El informe dice que, de acuerdo con el compromiso del gobierno de Estados Unidos con la transparencia y los requisitos legales del gobierno de Nicaragua, el USAID entrega reportes de gastos dos veces al año al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua y reporta información de sus programas en su sitio de internet. Como parte de nuestra supervisión regular, el USAID ha conducido auditorías de nuestros programas con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y no hemos encontrado evidencias de lavado de dinero o instancias de que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros menesteres. Además, USAID continúa dedicado a respaldar a la prensa independiente en Nicaragua en sus esfuerzos para mantener sus reportes de noticias veraces bajo condiciones adversas. Como todas las agencias del gobierno de Estados Unidos, la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, lleva a cabo una supervisión constante para asegurar las más altas normas de responsabilidad en todas sus actividades, explicó el funcionario citado por Voz de América. Exhortamos al régimen de Ortega que ponga fin a su represión y permita a los nicaragüenses ejercer sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión. Dijo el informe. Estados Unidos continuará usando sus canales diplomáticos y económicos a disposición para apoyar los deseos de los nicaragüenses de mayor libertad, rendición de cuentas y elecciones libres y justas. Así concluye la fuente que ha sido citada por la Voz de América, un funcionario del gobierno de los Estados Unidos, quien ha dicho que USAID no ha encontrado evidencias y estoy citando textualmente. USAID no hemos encontrado evidencias de lavado de dinero o instancias de que los fondos de USAID hayan sido desviados por la Fundación para otros menesteres. Con esta información vamos a un breve corte para cumplir compromisos con nuestros anunciantes. al regresar, más información para ustedes. Estamos de regreso con más información en Noticias 12, edición mediodía. Recientemente el Banco Central de Nicaragua ha emitido un informe respecto a la deuda pública externa de nuestro país. En el primer cuatrimestre de este 2021 registra un aumento. Algunos economistas consideran de que en algún momento este incremento de la deuda será preocupante. El informe del Banco Central de Nicaragua da cuenta de un aumento de la deuda pública externa del Estado. Según los datos, la cifra incrementó en 120.7 millones de dólares en el primer cuatrimestre de este año. Sigue siendo manejable desde la literatura económica, pero de continuar esta situación así, va a llegar un momento en el que nos preguntemos, si no es que ya es válido preguntarnos cuál va a ser la sostenibilidad en el manejo de, o cuánto sostenible va a ser el manejo de este nivel de deuda pública externa. Porque Ceteris Paribus, si las condiciones se mantienen constantes y no hay una reforma tributaria que en lugar de ser procíclica estimule la producción nacional, si no hay cambio en las políticas públicas de manera que mejoremos los indicadores en los que hemos venido cayendo, como por ejemplo índice de percepción de la corrupción, facilidad para hacer negocios, si no incrementamos el flujo de inversión extranjera directa y si no se dan las condiciones para que la libre iniciativa privada vuelva a retomar un sendero de producción y crecimiento a niveles precrisis, porque este año apenas estaríamos hablando de estabilización, entonces, ¿qué sentido tiene seguirse endeudando? Peña además se muestra preocupado por la falta de transparencia en el manejo de los recursos de las entidades multilaterales que han desembolsado dinero a Nicaragua. Bien, no podemos hablar de una crisis de deuda, podemos preguntarnos en las repercusiones como lo que habías mencionado. Ahora, el otro punto que yo quiero destacar, Marcos, es, bueno, está bien, me estás diciendo o me estás informando que nos estamos endeudando, porque al final el gobierno es administrador de un dinero. Quienes vamos a pagar eso somos nosotros, los contribuyentes, con nuestro dinero, que sí producimos dinero, que sí hacemos un trabajo productivo, porque los gobiernos solo son administradores y son o buenos o malos administradores o son corruptos o son transparentes. Entonces, la pregunta es aquí, ¿en qué se está destinando este dinero tomando en cuenta que la curva es ascendente en el vivienda de un ambiente? ¿En qué se está destinando? Además del origen, ¿cuál es el destino de los fondos? Marcos Medina, Noticias 12. En otras informaciones, algunos organismos que trabajan con el medio ambiente aseguran que es necesario que la sociedad tome conciencia del cuido y protección de nuestra naturaleza. Este 4 de junio se conmemora el Día del Medio Ambiente para Germán Sánchez del Movimiento de Jóvenes Ambientalista. Afirma que no hay nada que celebrar, pero sí hay un compromiso que asumir todos los nicaragüenses en promover las prácticas ambientales, ya que la problemática está latente en la contaminación entre otras afectaciones. La problemática del medio ambiente sabemos que la tenemos latente. Problemas de deforestación, problemas de contaminación, porque estamos prácticamente con una mala cultura. Aquí en nuestra capital seguimos teniendo el problema de los residuos. Hoy en día ya se suma el residuo de la mascarilla, también otra problemática y entonces creemos que este es el momento de que debemos de pensar y sentarnos a ver qué vamos a hacer. No tomemos las actividades solamente como, por decirlo así, como un espacio para visitar, sino para aprender y ver cómo podemos poner en práctica dentro de nuestros hogares, porque es importante que la educación ambiental debe empezar desde nuestros hogares, desde nuestros hogares saber hacer una separación de residuos. No todo es basura. Entonces aquí es la parte importante, saber que podemos darle un segundo uso, saber que podemos reciclar y que verdaderamente es un desecho que ya no se puede utilizar. Pero este desecho que no se puede utilizar definitivamente no debe determinar en los cauces, no debe determinar a la orilla de los ríos, de los mares y de los lagos. No puede seguir dándose eso, porque aquí lo único que nos estamos haciendo daño somos nosotros. Asimismo, anunciaron que realizarán una feria aplicando un protocolo de bioseguridad este 4 de junio. Porque vamos a tener trabajos o dinámicas de canje. Estos van a ser como por ejemplo el canje de vidrio por vidrio. Es decir, si usted lleva 7 libras de vidrio con botellas, usted puede canjarla por un vaso de vidrio. Igual van a ver, están dando abono orgánico, también vendiendo arbolitos que ya sean ornamentales o sean frutales, porque es importante rescatar eso. Y por otro lado, también darnos a conocer aquellas empresas comprometidas con el medioambiente, la tecnología amigable que están aplicando hoy en día. Noticias 12, Darlen Tellez. Vamos a información de carácter internacional. El gran jurado revisa pruebas del caso contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su empresa. Veamos más detalles. Un gran jurado ha sido establecido por Cyrus Vance Jr., el fiscal del condado de Manhattan en la ciudad de Nueva York, para avanzar en la investigación que desde hace dos años adelanta su oficina en torno al expresidente Donald Trump, la organización Trump y sus ejecutivos, reportó el Washington Post, citando dos fuentes con conocimiento del caso. Estas investigaciones toman mucho tiempo y el gran jurado tardará un tiempo en digerir todo el material. Y en esta investigación, parte de ese material incluye las declaraciones de impuestos de Donald Trump y otros registros relacionados con sus finanzas que el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., luchó muy duro con los abogados de Donald Trump para obtener y finalmente obtuvo el visto bueno de la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero para obtener ese material. Y él y sus investigadores lo han estado desglosando y analizando desde entonces. La investigación se centra en posibles crímenes financieros, determinar si la organización Trump infló el valor de sus propiedades para recibir más dinero de los seguros y subvaloró las mismas para recibir beneficios fiscales. También si se pagaron impuestos en las diversas formas de compensación de altos ejecutivos. El expresidente Trump, a través de un comunicado, reiteró su posición frente a esta investigación. Esto es solo una continuación de la cacería de brujas, son cosas de los demócratas. La noticia se conoció una semana después que la fiscal general del estado, Letitia James, anunciara cambios en su propia investigación. Nuestra investigación civil continúa, pero ahora estamos investigando activamente la organización Trump en calidad criminal y estamos trabajando de forma conjunta, cooperando con el fiscal de distrito de Manhattan, Sirius Vance. Hasta la fecha no se han presentado cargos en esta investigación y el gran jurado podría estar trabajando en este caso por los próximos seis meses según expertos legales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Nos trasladamos ahora a Colombia. Manifestantes colombianos rechazan que el gobierno de Iván Duque aún no ha permitido responder a las peticiones que hicieron en cuanto a la entrada de observadores internacionales que puedan constatar las condiciones de los derechos humanos tras las protestas. Los reclamos al gobierno colombiano no cesan. Cuando está a punto de cumplirse un mes de protestas, los manifestantes rechazan que no se haya dado aún respuesta a sus peticiones y tiran la pelota al campo del Ejecutivo para terminar la crisis. Depende fundamentalmente de que el gobierno atienda esas peticiones y de alguna manera la gente evalúe si se resuelven los problemas sociales que tienen que ver con el hambre, con la pobreza, con la exclusión, por ejemplo, si tenemos una renta básica. Otras exigencias son el acceso universal a la educación superior, el desarme del escuadrón antidisturbios y una reforma policial ante las constantes denuncias de abusos de la fuerza pública en las protestas. La ONG local Temblores resalta 60 asesinatos en las manifestaciones, 43 atribuidos a la fuerza pública. Pero aún en esta situación el gobierno es renuente a la entrada de veedores internacionales. Solicitamos al gobierno colombiano que permita la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos en el terreno se den cuenta qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en cuanto a violación de derechos humanos. En contra de declaraciones previas y tras la presión, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez abrió la puerta a una entrada anticipada de la comisión. En una ruptura con el gobierno nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un informe a la representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la violencia ocurrida en la capital, que incluye la investigación de la muerte de dos jóvenes. por otro lado, la Corte Suprema del país hizo un llamado al cese inmediato de la violencia después de que una turba incendiara el Palacio de Justicia del municipio de Tuluá, cercano a la ciudad de Cali, epicentro de las protestas. Las altas cortes no han rechazado el uso desmedido de la fuerza policial. En India, las comunidades rurales de esa nación la están pasando muy mal debido a la situación descontrolada de pandemia de COVID-19 que se está experimentando en esa nación. La pandemia se ensaña con las aldeas y pequeños poblados de India. En el estado indio de Gujarat, los habitantes decidieron convertir albergues y escuelas en improvisadas clínicas ante el colapso del sistema hospitalario. Hay 13 pacientes en el centro de atención con COVID-19. Desde ahora se van a curar y serán dados de alta pronto. El mayor logro para nosotros es que en los últimos 30 días ningún paciente ha muerto. Ante la falta de camas en hospitales, este improvisado centro atiende a adultos mayores de 45 años. Más de 80 han sido enviados a casa totalmente recuperados. Pero en otros estados como Utaracán, donde no existe la mínima infraestructura para proponer centros temporales, unidades móviles de salud, deben subir empinadas montañas para intentar atender a los contagiados con los escasos medios disponibles. No hay muchas instalaciones disponibles aquí. Como puede ver, aquí ni siquiera hay electricidad. El oxígeno tampoco funciona. Uno de los cilindros está vacío y solo tenemos otro adicional. En la remota aldea de Pita, frontera con Nepal y China, los aldeanos temen realizarse la prueba del COVID. Los aldeanos tienen miedo de lo que les sucedería si dan positivo. Tendríamos que viajar a un hospital muy lejano y las noticias dicen que están repletos. India ha registrado 26 millones de casos y es el segundo epicentro de la pandemia a nivel mundial. Hasta ahora registra más de 300 mil fallecidos por COVID, aunque analistas apuntan que esa cifra podría ser mayor debido a los subregistros. Y se continúan agudizando las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador. Recientemente, USAID ha anunciado el retiro de la cooperación de programas de asistencia para dos instituciones salvadoreñas. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció que retirará su financiamiento a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública en respuesta a su preocupación por los hechos del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó al Fiscal General y a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Congresistas estadounidenses como Norma Torres y Alvio Cires aplaudieron la determinación. En el mismo comunicado, USAID aseguró que este financiamiento se reorientará para trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. El presidente Nayib Bukele rechazó la medida en su cuenta de Twitter. Si usted le pregunta a cualquier salvadoreño en la frontera de Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99.9% responderá uno, falta de trabajo, dos, inseguridad. Es muy revelador que USAID eligiera dejar de financiar. Seguridad, ¿ese es el plan real para crear más inmigración? Para el analista Eduardo Escobar, la reacción del presidente tendría en relación con su acercamiento con China. El mandatario ratificó hace unos días un convenio no reembolsable por 500 millones de dólares con esa nación. Y por eso está mal entonado de que tiene atrás aparentemente el respaldo de China y eso lo está animando a desafiar. Yo creo que no solo a Estados Unidos, sino que a la comunidad internacional con el tema del respeto al Estado de Derecho y el sistema democrático. En estos días también fue revelada una lista desclasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que señala a cinco salvadoreños supuestamente vinculados a casos de corrupción, incluida la jefa de gabinete, Carolina Recinos. Claudia Saldaña, voz de América El Salvador. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo de Noticias 12. 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. A la 1 de la tarde continúan las citas en el Ministerio Público. Por supuesto, ahí estaremos presentes para informarle luego de lo que acontece. Muy buenas tardes.